N.O.P.A.L.A. de Villagrán, HGO, esta mañana fueron localizados los cuerpos sin vida de al menos 7 personas y otra más. En estado grave, en unos campos de cultivo de este municipio, la mayoría de ellos con el tiro de gracia. El hecho, informaron las autoridades locales, se registró al filo de las 4 de la madrugada de hoy, en la comunidad de San Sebastián Tenoch, donde un reporte al 911 de emergencia en Tula, alertó a la policía sobre un hombre herido de gravedad por impactos de arma de fuego. Elementos de la policía municipal de esta localidad acudieron a corroborar el hecho, localizando a un masculino de nombre L. E. E. G. G. de 23 años, originario del estado de Querétaro lesionado con varios impactos, mismo que se encontraba amarrado y amordazado por lo que fue trasladado por una ambulancia de este municipio al hospital regional. En Huichapan, cerca del lugar entre el sembradío de maíz, los uniformados municipales hallaron los cuerpos ya sin vida, por lo que arribaron cuerpos de seguridad estatal que acordonaron el área. Personal ministerial de la PGJEH llegó enseguida y se hizo cargo de las diligencias legales correspondientes para determinar las probables líneas de investigación y la identificación de las víctimas. Lee más del Sol de Hidalgo Policiaca 4 heridos tras balacera en Tizayuca Policiaca ubican un almacén lleno de combustible. Lee más del Sol de Hidalgo Policiaca 4 heridos tras balacera en Tizayuca Policiaca 4 heridos tras balacera.